Ahora sí, estamos ya con Sonia Viveros, a quien le damos las gracias por estar en este programa. Sonia, muy buenos días, bienvenida acá a Entrevistas Guamra. Pues buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por colocar este tema que es tan importante para nosotros los y las afrodescendientes en el país. Y bueno, comencemos con lo que se hace un momento, es qué críticas como organizaciones afrodescendientes tienen a la forma en la que primero se realizó el censo. Mucha gente, por ejemplo, mencionaba que en ciertas zonas de aquí mismo, de Quito, por ejemplo, de la capital, uno pensaría que en la capital el censo pasó todo bien, pero decía mucha gente que, por ejemplo, en Carapungo, en ciertas etapas o en otros lugares, por ejemplo, como en Esmeraldas, ni siquiera los censistas pudieron ingresar y donde se estima que hay una importante población afrodescendiente. Cuéntenos ahí qué pasó con estos problemas en cuanto primero a la realización del mismo censo. Pues, partir diciendo que los ciudadanos del Ecuador y de varios países de Latinoamérica estamos conscientes de que cada 10 años están las rondas censales, que para nosotros significa el saber cuántos somos, ¿no es cierto?, dónde estamos y en qué condiciones nos encontramos. Decir también que para la población afrocuatoriana ha sido un proceso de posicionamiento, de reivindicación permanente, y que nuestro reconocimiento como pueblo está desde la Constitución del 2008. Eso implica también decir que esta constituyente genera también otros derechos que estaban antes negados para el pueblo afrocuatoriano, y estos son, por ejemplo, los derechos colectivos, ¿no es cierto?, y en ese sentido vamos a caer al tema del censo. ¿Qué significa el censo para nosotros y qué significa la pregunta 11 de autoidentificación? El censo es una herramienta política, ¿no es cierto?, que no solamente nos cuenta y nos dice cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas niñas, cuántas personas en discapacidad, cuántas personas que LBTI tenemos, no es únicamente eso. El censo para nosotros significa el poder tener una herramienta que nos permita incidir para el cumplimiento de la política pública. ¿Y qué es la política pública para nosotros? Significa esta atención en todo lo que es educación, salud, trabajo, empleo, seguridad. Eso es el censo para nosotros, más que un simple número, más que un simple porcentaje. Pues, ¿qué ha pasado con este censo? Este censo fue como un tema experimental, como los mismos compañeros del INE lo llamaban, ¿no es cierto?, porque tuvo tres etapas bastante nuevas para nosotros en el Ecuador, y me refiero a el trabajo de un censo virtual, un censo digital y un censo comunitario. Un censo virtual porque la gente tenía que conectarse a una plataforma y contestar las preguntas del censo. Un censo digital porque los compañeros y compañeras censistas llevaban un dispositivo, sea su celular, sea una tablet, a los territorios para censarse. Y un censo comunitario, puesto que se entendió que tenían que censar el espacio territorial llamado comunidad. El día 22 de septiembre, el INE llama a la población al Ecuador para dar los resultados del censo. Ojo, el censo se realizó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. O sea, un censo que se llevó seis meses y que el momento de dar sus resultados encontramos nosotros varias falencias. Para el censo del 2010, los afrocatorianos resultamos ser el 7.2%. La información del INE dice que para el censo 2022, o sea, 12 años después, la población ecuatoriana ha crecido de 14 millones de ecuatorianos en el 2010 a 16, 16, casi 17 millones de ecuatorianos en el 2023. Eso significa que hay una proyección de 7, 8 puntos, ¿no es cierto?, en el crecimiento de la población. En 2018 empezábamos a pensar en el censo, pero tampoco esperábamos que la pandemia nos sorprenda. ¿Por qué tendríamos que haber realizado el censo en el 2020? Nos sorprende la pandemia y terminamos haciendo un censo de población y vivienda en el 2022. Y, oh sorpresa, hay un crecimiento en la población del 14 millones a casi 17 millones, y hay un decrecimiento bastante significativo en la población afroecuatoriana, del 7.2% al 4.9%. Primer dato que nos sorprende y nos sorprende mucho. Y ahí justamente queremos un poco conocer cuáles son las razones o cuáles serían las razones por las que el INEG un poco explica este decrecimiento, esta diferencia, porque es una diferencia enorme. Pues el INEG ha generado una serie de declaraciones y una serie de inconsistencias en lo que declara, en lo que, desde el mismo momento en que presentó los datos. El INEG nos señala, ayer tuvimos una reunión con el señor director del INEG, con su equipo de trabajo, para precisamente nos expliquen cómo es que el dato de población de los afrodescendientes tiene esa caída, una caída súper significativa. Y pues lo que nos contesta y lo que nos llama la atención es los justificativos que señalan, tanto en declaraciones oficiales cuanto en cualquier entrevista que le han hecho. Y una de las cosas que señala es que responsabiliza a la forma organizativa de la población afroecuatoriana. Por favor, el censo de población es un derecho de todos los ciudadanos y una obligación del Estado ecuatoriano. No debe ser, no debe estar subestionado por la presión política social que puedan hacer las organizaciones sociales. Comillas, en la declaración, el señor director dijo, los afroecuatorianos están menos organizados en relación a los indígenas y los montuvios. Primero error, nosotros tenemos una organización muy fuerte y por ende podemos demostrar con acciones afirmativas, con derechos que hemos logrado y con reivindicaciones nacionales que se han instaurado en la Constitución de la República. Acciones afirmativas como las reparaciones, acciones afirmativas como el Plan Plurinacional contra la Discriminación Racial, acciones afirmativas como los derechos colectivos para los pueblos afrodescendientes. Esas son algunas de los avances en derechos que el pueblo afroecuatoriano ha ido impulsando a través de los años. Más sin embargo, el resultado del censo lo atribuye por otro lado a la altísima inseguridad que tiene la provincia de Esmeraldas, porque lo señala como provincia de Esmeraldas. Y allí lo que le hemos dicho es que recuerde que la población afroecuatoriana está en todo el territorio nacional. Aduce también a la no identificación de los y las afrodescendientes en los temas, en los temas, en la pregunta número 11. Dice que los afrodescendientes no se autoidentifican como afroecuatorianos, negros, mulatos o monturios. O sea, justificaciones que no corresponden porque nosotros en cambio decimos que, y con suficientes pruebas, que los censadores no llegaron a nuestros territorios ni urbanos y mucho menos rurales. Hay situaciones, hay grandes, grandes regiones de las mismas ciudades más grandes y pequeñas del Ecuador, Guayaquil, Tito, por señalar las cuencas, por señalar las más grandes y pequeñas como Ambato, como Carchi, como Inbabura, donde no llegaron los censistas a las viviendas, a los espacios, a los sectores donde están los afroecuatorianos. Creemos que el censo tendría que haber, que el director del censo y el grupo del INE tendría que haber informado o entregado unos datos como aproximación a un censo que no cubrió el 100% de la población. Consideramos que es un error técnico y un error político el hecho de, y una irresponsabilidad, el hecho de lanzar unos números, unos porcentajes que borran del entorno nacional a más de medio millón de afroecuatorianos. Ni siquiera se puede justificar que ese número sale de la vida del Ecuador por temas de la pandemia. No podemos ni siquiera justificar que sale del entorno ecuatoriano por la migración, porque los afroecuatorianos somos el grupo de población que menos ha migrado, que menos ha salido. Sonia, vamos a escuchar… Por hacer la misma comparación… Sí, Sonia, queremos escuchar… Sí, queremos escuchar las declaraciones de Roberto, del director del INEG, para justamente ver cuáles fueron sus palabras exactas para escucharlas. Escuchemos al director del INEG. El único dato distinto es el censo del 2010. Es más, en el 2010 se hace el censo y también se hace la encuesta de empleo y existe una diferencia importante. Cuando uno ve esto y lo reflexiona y lo entiende mejor, es que potencialmente las bases y los colectivos afros potencialmente no están tan bien organizados como sí lo están los montuvios y sí lo están los hermanos indígenas. Y lo más importante que yo dije en el lanzamiento, quizás estar debatiendo de la cifra, di una reflexión en Esmeraldas, de un equipo del INEG. Llegaron a la misma vivienda, había una vivienda, puesto cuatro stickers del censo de población y la vivienda era exactamente en las mismas condiciones precarias de hace 30 a 40 años. Han habido N alcaldes posiblemente en estos territorios, hemos pasado una bonanza económica y las condiciones de vida de nuestros hermanos afros siguen siendo las mismas. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo otro? Sí, eso iba a decir, solamente eso solo. Pero es un poco raro, digamos, me imagino yo que una persona afro no va a decir que es mestiza, ni indígena, ni montuvia, va a decir que es afro. Tiene un efecto sociológico de análisis, el decir bajamos tanto la autoidentificación. Mira, ¿sabes cómo se resuelve esto? A nosotros nos dejó exactamente la misma reflexión a finales de diciembre cuando veíamos una caída y mandamos a equipos de verificación en Esmeraldas. Y decían, jefe, eran personas que visualmente tú y yo podemos decir son afros. Y ellos decían, no, yo no soy afro, yo soy mestizo. No te voy a decir que esto es la generalidad, solo te estoy dando casos puntuales porque esto es autoidentificación. Hasta ahí las palabras de Roberto Castillo en un programa, Los Irreverentes. Y bueno, se puede, digamos, de alguna manera, escuchábamos estas palabras del director del INEC, casi que echándole la culpa a la misma población de los problemas del censo. Y uno de los puntos que más llama la atención es la falta de organización y la culpa a las organizaciones afrodescendientes. Y la pregunta es, básicamente, es culpa de las organizaciones que la población afrodescendiente no se esté autoidentificando aparentemente como afroecuatoriana. Pues yo le puedo contestar con una pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Es culpa de los afrodescendientes, de las afrodescendientes, que en el Ecuador exista un altísimo índice de discriminación racial, de exclusión? ¿Es culpa nuestra? Pues fíjense en que no. El censo es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Es una responsabilidad del gobierno del Ecuador. La organización social, o sea, esta herramienta para hacer la incidencia, no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio que debe ejercer el INEC. Y responsabilidad del INEC el lanzar o hacer este tipo de declaraciones. Pues yo quiero decirles que el día de ayer, como les digo, tuvimos una reunión de más de tres horas con el director del INEC. Y lo que él supo decir es que lo que sale al aire en la entrevista está editado. Pues lo que está editado tiene que tener una aclaración y se le ha pedido que él, así como públicamente hizo las declaraciones, públicamente las aclare. Ahora bien, el tema de la comparación que hace con Esmeraldas, también no es responsabilidad del Estado, de la población. Es responsabilidad del Estado ecuatoriano. La falta de entrega de los servicios sociales a las poblaciones, a los territorios, a las provincias. No es menor lo que está pasando en Esmeraldas, en Guayaquil. No es un tema menor lo que está pasando en varios territorios de nuestro país. Es de ponernos a analizar la situación en la que viven, no los afroecuatorianos, sino la población ecuatoriana en su conjunto. Las diferencias potenciales, sociales, económicas y políticas que se están dando en nuestro país y sobre todo ponernos a pensar en el Estado político en el que nos encontramos desde hace algunos años, que nuestras autoridades se han dedicado a pelearse entre sí, a reclamarse el poder, a pelear por el poder y a olvidarse que su responsabilidad es con la ciudadanía, con la ciudadanía diversa que tiene el país. Y cuando hablo de la diversidad, me hablo, sí, de esa diversidad étnica, política que tiene el Ecuador. Hablo de los indígenas, de los montuvios, de los afrodescendientes, hablo de los mestizos, hablo de la situación de las personas migrantes. Y en ese conjunto de diversidad, hablo de las personas con diferente discapacidad, con diferente orientación sexual, que son parte de la población, ¿sí? No podemos compararnos, como en otra parte de las declaraciones, con las mascotas que tienen el país, que tienen más importancia que la ciudadanía, porque insta a que se generen políticas públicas locales para que se proteja a las mascotas en los hogares ecuatorianos, que está bien, que está muy bien, pero el ser humano tiene la prioridad y el ser humano es aquel que está desapareciendo de la población afrodescendiente, es la que está desapareciendo según los datos del censo. Creemos nosotros que yo hago la comparación con una película que vi hace bastantes años y se me vino enseguida cuando escuchaba las declaraciones del INE y decía ¿Han visto la película Crónicas de una muerte anunciada? Pues son los temas que hemos venido, ¿cómo digo esto? Que hemos venido anunciando al Estado ecuatoriano, que hemos venido anunciando al INE. ¡Ey! Nos hace falta que el censo se genere de acuerdo, que el censo se genere con una campaña de autodentificación, con una campaña de sensibilización a la población en su conjunto, de lo importante que es ser contados. Caso omiso lo hacen a la población y generan un censo con toda la irresponsabilidad del mundo, de tal forma de que nosotros sí, nosotros los afrodescendientes, primero porque hemos, según los datos, hemos disminuido en casi tres puntos, hacemos este llamado de atención. Pero tampoco estamos seguros de que el censo haya sido objetivo con la población indígena, porque sí creemos que son muchos más. Tampoco creemos que es objetivo con la población montubia, porque muchos afrodescendientes que viven en los territorios rurales, que viven en el campo, ¿no es cierto?, que viven en el monte, se autoidentifican como montubios. Entonces, es una irresponsabilidad también de todo el proceso de generación de esta autoidentificación, de ser montubios, porque debe haber un proceso de educación, de formación, de capacitación en torno a entender estas autoidentificaciones que genera el Estado ecuatoriano con justo derecho para estas diversidades del Ecuador. Creemos también que tras las respuestas que señala el señor director, ¿no es cierto?, que identifica que efectivamente hay un problema, tiene que dar unas soluciones. Y nosotros hemos planteado algunos puntos que necesitamos que se generen, y el primero es que tiene que haber una reparación social, ¿no es cierto?, que debe haber una declaración en torno al error que aceptan en el que hayan incurrido. Creemos que se tiene que hacer, que en el transcurso, ¿no es cierto?, de estos periodos después del censo, hay otras actividades que tiene que realizar el INEG, y esto es las encuestas específicas en torno a diferentes temas. Creemos que esa es una herramienta en la que deberían repensar para traerlos, no después de dos años, sino traerla ahora, y hacer esa corrección sensual. Creemos que existe esa posibilidad, y creemos que en esa medida se podrán hacer las reparaciones inmediatas. Nos han dicho que se podría trabajar en un diagnóstico sobre la autoidentificación, perfecto, podemos hacer ese diagnóstico, podemos hacer incluso ese análisis cualitativo y comparativo que quieren hacer en torno al censo del 2010 y el 2022. Más sin embargo, 2001, 2010 y 2022, donde el tema de autoidentificación va apareciendo con la presión de la sociedad civil, no por voluntad de los gobiernos ecuatorianos encargados en el INEX, sino por presión de aquellos que nos sentimos menos representados, y que por esa menos representación en términos numéricos, también tenemos menos acceso a los servicios que el Estado ecuatoriano debe ofrecer a la población. O sea, dicho de otra manera, ¿ustedes estarían de acuerdo? Sí, ustedes estarían de acuerdo. Sobre todo creemos que es necesario para sentarnos a conversar, a dialogar, a hacer el análisis, a hacer el diagnóstico, a cualquier cosa que se quiera hacer con que el INEX nos ofrezca hacer, es primero, prioritario, primordial, que ejerza esas disculpas públicas y que reconozca el error públicamente, tal cual públicamente, incurrieron en el mismo. ¿Estarían ustedes de acuerdo que se haga una auditoría, una auditoría del censo y que prácticamente se vuelvan a casi que a realizar nuevamente el censo prácticamente? Pues creo que ese análisis cuantitativo y cualitativo que ofrece realizar el INEX vendría a arrojar un resultado que nos lleve, no creo que a realizar un nuevo censo, no somos tan irresponsables o por lo menos creemos que no deberíamos ser tan irresponsables como para solicitar un nuevo censo en la situación económica y política que vive el país y que generaría un desgaste económico, un desgaste social y político bastante grande cuando necesita la ciudadanía generar otras cosas, sobre todo trabajar en atacar los altos índices de violencia y de delincuencia que tiene el país, que ojo, no es responsabilidad de los afrodescendientes y tampoco somos los afrodescendientes aquellos a quienes se nos atribuye también esa situación de inseguridad en el país. Creemos que sí, que sí tiene una responsabilidad de reparar estos errores en las cifras para con el pueblo afroecuatoriano y que se tiene que encontrar la mejor forma de hacerlo. Si se tiene que hacer un replanteo, un reconteo, una reconsulta para el pueblo afrodescendiente, pues esa sería como una salida. Pero también tiene que hacer un trabajo serio, un trabajo de base y entendiéndose que la población afroecuatoriana es urbana y es rural. Tiene que entenderse que tiene que hacer una campaña bastante agresiva de sensibilidad, de visibilidad y de información. La mayor cantidad de población, no solamente afrodescendiente, no entiende para qué le están censando si eso no está repercutiendo en lo que significa sus derechos sociales, políticos y culturales y económicos. Creemos que tenemos que entender, todos los ecuatorianos, lo importante que es tener datos estadísticos, lo importante que es saber cuántos somos, dónde estamos, datos de morbilidad, datos de mortalidad, pero que sean datos confiables, datos que nos permitan ir generando política, que nos permitan tanto al sector del gobierno nacional, local, así como a los ciudadanos en su conjunto, ir creando y dando las herramientas para que podamos tener mejores posibilidades de desarrollo, que se puedan crear las políticas públicas más adecuadas para estos grupos humanos que tiene el país. Creemos que hemos decidido, como pueblo afrodescendiente, realizar algunas acciones y efectivamente vamos a ir con una acción de protección. Creemos que tenemos que defender nuestros derechos. Creemos que al margen de que reconozca, que esperamos lo haga públicamente, que hubo un error, que hay un problema estadístico, que hay unos datos no claros, que hay un desbalance en esto, nosotros vamos a actuar también en derecho. Creemos que es necesario sentar precedentes. Haremos esta acción de protección. Creo que no nos están tomando en serio a los afroecuatorianos. Creo que hay que pronunciarse, pero hay que exigir que la identificación sea eminentemente, que creemos que debemos pronunciarlos porque estamos seguros que estos resultados tienen implicaciones eminentemente políticas. Creemos que esto afecta en la política pública a nivel nacional y en las ordenanzas a nivel territorial. Creemos que esas cifras de 4.8% hacen que si siendo el 7.2% no nos tomaban en serio, siendo el 4.8% menos. O sea, ¿para qué política pública para este poquito de gente? Tenemos otras cosas en que preocuparnos, comillas, como en las mascotas que tienen los ciudadanos en el Ecuador. No renunciamos a las disculpas públicas. Debe tener un contenido esa presentación del INE ante el país. No se puede ser tan irresponsable y no se puede usar así sin pensar en las consecuencias que están para el otro este tipo de declaraciones. Es un problema que se ha generado para el pueblo afroecuatoriano y el Estado tiene la responsabilidad de resarcirlo. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por esas precisiones. Sin duda, aclaraciones que son bastante necesarias hacerlas. Vamos también a estar comentando, preguntando a otras organizaciones para ver también cuáles son sus apreciaciones con respecto a estos resultados del censo. Muy buenos días, Sonia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.